Oye Andaluz, una vez el bus en el que iba pasó por un bache que sonó como metalizado y después de pasar por el bache, apareció por arte de magia una moto. A lo mejor no había un bache. A lo mejor no había un bache. Cuidado con eso. ¿Quién conocía el autobús? ¡Tú! ¡Tú defensiva! ¡Tío, qué de cosas para hacer, hermano! ¡Qué guapo! ¡Joder, hermano, tío! ¡Buah, ya lo voy a pescar aquí y voy a hacerme un sashimi que flipas! ¡Me voy a hacer un sashimi que flipas, eh! ¿Me voy a aclarar un sashimi? ¡No! ¡No! ¡No me vaciles! ¡No me vaciles! ¡Pasa el peor para ti como me vaciles, eh! ¡Joder, la grandísima puta! ¡Perfecto! ¡Sashimi de Sauri! ¡Vámonos a ver! ¡Joder, tío! ¡Si fuese falsa historia! ¡Sashimi de Sauri! ¡Ah, bueno! ¡Yo me voy a reír igual! ¡Sí, macho! ¡Si voy a morir, que sea de pie y riéndome, por favor! ¡No tengo que cambiar de bus! ¡Sí, porque el otro estaba escapando de la policía! ¡Ahí tenemos el arroz molido, un diamante, mayonesa y queso preparados, trigo para cosechar! ¡Y hábiles! ¡Vale, perfecto! ¡Dame todo! ¡Perfecto! 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 ¡Y perfecto! ¡Dame también esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡De aquí, dame esto! ¡De esta manera! ¡Perfecto todo! ¡Tienes muchas guardas! ¡No, no! ¡No lo vamos a discutir! ¡Vamos a echar todo esto aquí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Perfecto! ¡En GTA una vez hice una carga al 100% justa! ¡Mi oponente! ¡Espérate, ahora te leo, tío! ¡Déjame! ¡Vamos a vender esto! ¡Vamos a vender esto! ¡Vamos a vender esto! ¡El cebo no! ¡El trigo tampoco! ¡Y el heno tampoco! ¡De hecho! ¡Vamos a vender esto! ¡Vamos a vender esto! ¡Vamos a vender esto! ¡Vamos a vender esto! ¡Vale, vamos a ir cogiendo todo! Vamos a guardar todos los huevos, perfecto, vamos a dejar aquí el trigo, luego me encargo de eso, vamos a meter esto aquí, y esto lo voy a ver, directamente, vamos a por los patos, a ver si han crecido ya, ¡sí! ¡Perfecto! ¿Y cuántas cosas tendrían que haber? Claro, ¿qué mejoró primero, lo de las vacas o los de los patos? Solo diré que una señora cruzó la calle en ese momento, vaya. Liku, dime, ¿qué mejoramos primero, vacas o patos? Tú mandas, ¿eh? Claro, el problema es que tú no me tienes nada preparado, bueno, lo llevo todo, ¡perfecto! Muy bien, vamos a ir aquí, con todo ya, macho, preparadito, muy bien, vamos a dejar aquí esto, y os quedé goza, vamos a llamar a Robin, que está hoy trabajando, ¿Qué semillas tenemos para verano? Esto es verano, vale, esto es verano, vale, esto también es verano, y espérate, esto lo tiene yo aquí apuntado, melón y maíz con abono, y arándanos, melón y maíz, y construir una cabaña, melones y maíz, con abono, melones y maíz, acelerador, fertilizantes, fertilizantes, sí, ¿cuántos? 10, no, 20, 20, 20, tiro 20, no, gilipuertas, eso es, ordenador, vale, pues vamos a coger primero el abono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, vamos a sembrar aquí el maíz, por ejemplo, y vamos a sembrar aquí los melones, por ejemplo, vale, con todo esto sembradito, por cierto, el minuto 29-13 del gameplay de los juegos de Chocasti, pues, y no solo en ese minuto, me temo, me temo que no solo en ese minuto, Chocke, pero bueno, vamos a ver, dame más semillas, por favor, de verano, los arándanos también hay que sembrarlos, esto es en interior, y esto también es en verano, y esto es en primavera, dame esto, vamos a sembrar aquí 3x4, y el trigo, pues, lo vamos a repartir un poquito, no, mira, el trigo lo voy a tener aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no tengo más semillas de nada, literalmente, si a mí me pagan por chocar, sería millonario, sí, sí, seguramente sí, lo peor es que es verdad, a ver, que puedo necesitar, por cierto, los platos vamos a quitar, los de aquí, la comida, la comida, la vamos a ver, la comida la quitamos de aquí, o lo que yo categorice como comida, y con esto ahora, me dio un ganas de ser conductor de prueba de Chocke, cada quien trabaja en lo que le gusta, sí, 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 la verdad es que es algo que te pega bastante, no se lo voy a discutir, te pega bastante trabajar de eso, vende esto, y no vendas nada más, quédatelo, quédatelo todo, no tengo las antochas a guardar, sí, hay que ir igual, dame esto, y lo vamos a procesar, ya que sobreveo después del primer choque es otra cosa, sí, efecto secundario realmente, tío, no, no creo que ha discutido, es un efecto bastante secundario, a ver, ¿qué me puede faltar?, nada, no, está todo hecho, no tengo más semillas, has dicho, porque de verano aquí no tengo nada para sembrar, tendría que comprarlo y no me aperece, bueno, pues, vamos a regar todo esto, lo que te acabo de decir, me acordé de algo, ya regreso, bueno, 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 bueno Me da igual, pez que sea. Por cierto, en el papel apuntado también tenía que que había que quedar en la cabana. Sé que lo he dicho antes, pero no recuerdo por si acaso. Vamos a venir por aquí y vamos a vender eso. Si esto lo puedo echar aquí, vamos a ver dónde lo guardo, porque no sé yo dónde ponerlo. Vamos a guardar la tela, algún día acercaré a la primera los cofres. Dame esto y... Mete uno de estos y uno de estos. De la mayonesa de pato se vende muy bien. Vamos a tirar sashimi. ¡Eeeeh! 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 Mejorar el establo aquel de las... ...de las vacas y las ovejas porque caben doce, lo que serían seis vacas. O sea, si hay seis cabras y seis ovejas, pero tengo cuatro y tres. Es decir, necesito mínimo una oveja para que hayan cuatro y cuatro y luego meter doce cabras. Es decir, tengo que meter tres ovejas y dos cabras. Y mejorar este establo y mejorar este corral. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Pero bueno! Vamos a aprovechar y llenamos esto de agua. Que luego se me olvida. Y vamos a buscar al perro. ¿Dónde está? Y convendría... ¡Ay, ya, tío! Vamos a saludarle, hombre. Esto lo voy a mandar a tomar por culo ya. Bueno, separe. ¡Hola, chicos! Vale, no se ha guardado automáticamente. Es fascinante cuanto menos. Y vamos a esperar aquí a que salga el queso. Hay que sacar queso y me tenemos más leche. Porque ahora mismo otra cosa que tengo que hacer es ir a la mine y ya está. No se me da igual. De hecho, tanta ropa que me puedo poner, pero no me puedo poner armadura. Aquí tenemos lo que lo quería. Peso de cabra. Muchas gracias. Más. Loco. Más. Toss. 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 Ahí lo voy. Sob. Tú y tú fueran. Vamos a ir... Harto y velozmente... A la mina. Esto lo voy a coger porque no se ve todos los días Es difícil de encontrar y ahora mismo ahí te va Vamos a ir a la mina ¿Por qué a la mina? Tú lo querés coger Vamos a ir pa'cá ¡Charlou! ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Escúchame Tú no vendes armadura aquí ¡Pollas! ¿Qué pasa, tío? Tú vendes un carajo Tú no vendes un carajo Bueno, no vendes las botas, pero tío Las botas espaciales Guardo de defensa, yo mismo Es que yo ya tengo las espaciales Bueno, es verdad que me puedo quitar el anillo magnético ¿Qué anillo me puedes vender? Tú me has pagado, gente ¿Qué anillo me puedes vender? 10% de ataque 10% de velocidad 10% de golpe crítico 10% de probabilidad de crítico 10% de precisión Y 10% de reproceso Si me pillo algo Es ataque ¿Tú qué recomiendas, Charlou? Ya que estás por aquí Yo también ¿Qué anillo pillaría tú, tío? Es que Me gustaría pillar armadura Pero es que en tema de la armadura No hay armadura Hay botas Y ya está Katana de lava 55-64 Y la mía por 12 Ufff Katana de lava es katana de lava, eh Tiene más peso Más crítico Más crítico Mucha menos velocidad Y más defensa Guau, pues me llama, eh Me llama, tío Tenemos dinero Te la tomo por culo 420 9000 25000 420 Tócate la puta, polo Tócate la puta, polo Esto no es como Skyrim Aquí tú no puedes mejorar Y decir Voy a vender a más precio, ¿no? La mamás Jódete pedazo de caldo Para el autobús, por favor Muchas gracias Vamos a dormir Porque mañana tenemos que ir Con Robin Pa' que Nos haga el La cabaña O nos mejore Yo creo que le voy a decir Que me mejore El estado Y metemos más vacas Porque yo creo que vamos bien De todo Y yo tampoco Tampoco me preocupa Yo tengo uno forjado ¿Cómo que uno forjado? ¿Un forjado qué? Ah, el anillo Hermano, ha tardado 3 años en irme Con un montón de cosas No, no, el anillo Tengo muchas horas de actuar Vamos a guardar la espada en algún lado Aquí, que están las armas Guardamos la espada ¿Esto cuánto le queda? Ni idea Ah, el anillo Sí, 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 sí Uno forjado Pero forjado de forja De hacerlo tú Tengo una aceitera Yo no tengo dicha forja Anillo de jove ¿A veces protege de daño? Perfecto Perfecto, bicha Estupendo Sí, pero no quiero spoilear Ah, bueno Pues si es spoiler No me lo diga Sí Si es algo de la historia Cállate Cuéatelo para ti Y ya está Hombre, pero si es algo Por ejemplo Yo es epic La mayonesera Que la puedo desbloquear Bueno, que me dan una por Por una colección Por cierto Que me falta de Mira, para invernadero Arándanos Que ya lo tengo aquí Y cultivo de calidad Que estoy haciéndome los melones Y el maíz Me faltarían calabazas Que son el noto La pecera Lo vamos a dejar ahí Tablón de anuncio Ah, solo tengo ocho Perfecto Esto lo he echado haciendo Vámonos a Me gustaría esperar Que se hiciera el queso Pero no sé cuánto va a tardar Tampoco tarda tanto En el golpe Tampoco tarda tanto Cuidado Vámonos a terminar Vamos por culo Vámonos Las naranjas Sí que se ven Yo más o menos Vámonos 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 Vámonos